buenos días aquí estamos en el mercedes benny stadium de atlanta aquí va a jugar la argentina dentro de un rato nada más obviamente hay argentinos por todos lados lo quizás más curioso es que nos encontramos con argentinos que viven aquí hace muchos años vamos a charlar con algunos de ellos hace 14 años vivo en méxico después de haber vivido 47 en estados unidos guau en qué año viniste aquí una semana antes que llegue pero hoy alentando la selección argentina por vez primera no no yo estuve en el mundial de 78 estuve en el mundial de estados unidos y ahora en este como américa es la primera es la primera pero me tiran messi ver a messi bueno vamos con argentina esta noche 22 mínimo 22 y tú eres argentino también soy argentino argentino pero acá de estados unidos casi todo mi vida y ya 44 años naciste en lanús nací en lanús viniste de meses de meses la verdad dos meses pero usar la camiseta de la selección argentina como es un argentino más y como no como no es sangre claro una vez que está ahí es sangre es familia como ves a la selección para hoy fuerte fuerte la verdad los muchachos se están divirtiendo todo que están haciendo parece que no hay la presión y eso lo más importante la primera vez que vas a ver a la selección argentina en primera vez que sentís todavía es difícil una vez que piensa vení todos los argentinos pensamos a gritar ahí cuando me las emociones me van a llegar como imaginas el partido de hoy ganamos sí o sí bueno nos acompaña susana también que bueno no es de lanús son de eso de corriente pero corriente pero vivo aquí en Nueva Orleans por 42 43 años por ahí y que te impulsó a subirte al auto y venir de Nueva Orleans a Atlanta la selección completa la selección completa tenía muchas cosas bueno pasando en la casa y lo había puesto realmente en mi libro hace como dos meses atrás que este día era este día pero tomaste la determinación pocas horas el lunes el martes tomé la decisión y dije si encuentro pasaje todavía voy cuánto gana argentina hoy vamos a ganar por lo menos como escuché por ahí dos o tres dos o tres a cero bueno muchas gracias susana bueno vamos a ganar a ganar a ganar